Un saludo para todos hoy en Punto de Reflexión. Vamos a hablar acerca del tema lo más valioso. Jonathan Edwards, un pastor, un misionero, un teólogo de los años 1700, es conocido como uno de los más grandes y profundos teólogos protestantes en la historia de los Estados Unidos. Y él escribió lo siguiente, Cuando veo adentro de mi corazón y percibo su infinita maldad, creo que es un abismo más hondo que el infierno. Cuando oro, peco. Cuando predico, peco. Tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento y mis lágrimas necesitan lavarse en la sangre de Cristo. Encontramos en la Biblia uno de los más grandes consejos que Dios nos puede dar. Y está en el libro de Proverbios, capítulo número 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, ¿qué es el corazón? Toda la actividad mental y moral del hombre. Incluyendo tanto sus elementos racionales como emocionales. El corazón del cual habla la Biblia no es ese músculo que tú tienes en el pecho que late y bombea sangre a todo tu cuerpo. El corazón del que habla la Biblia es el centro de tu ser. ¿Por qué entonces la Biblia enfatiza en que debemos guardar el corazón? Debido a que el pecado es un principio que haya su asiento en el centro de la vida interna del hombre, o sea, en el corazón, contamina todo el círculo de sus acciones. Mateo capítulo número 15, versículos 19 al 20 dice, La Biblia declara también que nuestro corazón es engañoso, perverso y que nadie, excepto Dios, es capaz de conocerlo. Encontramos un texto en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo número 17, versículos 9 y 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Todos los asuntos de la vida, incluyendo los pecados, surgen del corazón. Marcos capítulo número 7, versículos 21 al 23 dice, Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Aquí entonces vamos a detenernos por un segundo y vamos a hacer una pregunta que nos haga reflexionar profundamente y es, ¿Cómo está nuestro corazón? Tus amigos pueden ver tu rostro, pero Dios, Dios mira tu corazón. Tus líderes en la iglesia tal vez pueden ver tus acciones, pero Dios, Dios ve tu corazón. Esto fue lo que Dios le dice al profeta Samuel cuando va a la casa de David para ungirlo como rey. Primera de Samuel capítulo 16, 7 dice, Y Jehová respondió a Samuel y le dijo, No mires a su parecer, no mires el parecer de los hombres, ni lo grande de la estatura, porque yo lo desecho. Porque yo, Dios, no miro lo que mira el hombre, pues el hombre solamente mira lo que está delante de sus ojos. Pero yo, el Señor, Jehová, Dios Todopoderoso, miro el corazón. ¿Qué guardamos nosotros o qué cuidamos mucho? Dinero tal vez, lo guardamos en los bancos, en la billetera o en la cartera, y lo cuidamos porque vale mucho. La casa donde vives, por ejemplo, la pintas, la cuidas, la remodelas. ¿Para qué? Para que tenga más valor. ¿Guardamos o cuidamos el carro, las joyas, ropa, etcétera, y tu corazón? ¿Nos preocupamos por guardar el corazón? El verbo guardar que encontramos en el texto en Proverbios se interpreta como vigilar, custodiar, poner a salvo, no perder de vista. Porque hay un inminente peligro al acecho y este quiere dañar tu corazón. Primera de Pedro 5.8 dice, Sean sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Concluyamos nuestro punto de reflexión el día de hoy con esta pregunta. ¿Cómo guardo entonces, cómo puedo guardar entonces mi corazón? Quise hacer una lista de siete consejos que la misma Biblia nos los enseña. Primero, atesora la palabra de Dios. Segundo, hora, hora sin cesar. Tercero, estudiando la palabra de Dios. Cuarto, poniendo por obra la palabra de Dios. Quinto, poniendo freno a las distracciones y mensajes nocivos. No los recibamos. No tienes por qué abrir un correo o abrir un mensaje en el chat que sabes que contiene cosas que van a hacer que tu corazón sea dañado. Sexto, escogiendo bien mis relaciones y amistades. Escoge bien con quien te relacionas. Guarda tu corazón. Y séptimo, pidiendo ayuda a las personas indicadas en el momento indicado. Qué alegría y qué privilegio tan grande es poder compartir todos los días contigo punto de reflexión. Dios te bendiga. Nos encontraremos aquí de nuevo con más punto de reflexión.